bienvenidos a un vídeo más acompáñenme a esta nueva búsqueda una pared mire que grandote se ve ahí está se los compartí mi gente está enorme bueno ya han tirado este coso de palentón pero interesante es esta asadora me mostré una similar que es así mire que tiene esta cosita acá y es de esta marca dice que es una master fortune mira si se ve pero yo la vi un poco deteriorada porque yo la quiero compartir puede como verse utilitaria no se no se ve ok bueno acá está se las quise mostrar tiene acá y dijo es así se ve no sé honestamente bueno y de este otro lado pues se aprecia así así se ve así se ve esta asadora mire tiene unas palancas aquí como para darle vuelta mire yo creo que esta es antigua mire no estoy dando al detalle pero sí yo creo que están bastante deteriorada mire como ustedes de latón ahí que va este creo que el de abajo se le picó en de repos de las cenizas yo creo que son esas de carbón de esas mismas mi gente que ya les estuve mostrando y bueno este creo que es de los trapeadores que si se lavan yo necesito este vamos a subirlo yo necesito uno de estos palos porque me acaba de quebrar el mío es que me lo llevo mire este sillón mi gente bueno la carpeta está se ve bastante bien la carpeta es grande mire se ve bastante buena pero el sillón es así en color café cuero o cuerina no sé qué pero está bastante bien pues si dañado no está la carpeta si está grande y pesada mire bueno alfombra mi gente es una costumbre si yo carpeta 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 es alfombra quisiera ver cómo se ve mire de esta yo ya me llevé una gris pero yo hasta le miro los pelos del gato del perro aquí pero no sé una lavada una vaqueada creo así porque pelos de perro tiene o de gato pero si está bonita está grande bueno si se ve este sillón grandote tototote mire que bonito está muy bonito mi gente bien y si el sillón así mire se ve bien bueno mira el detalle lo quiero mostrar si mire la textura no está nada dañado nada nada honestamente nada la carpeta está bien grande pero bueno a echarla al carro mi gente acompáñenme llévenme suba subamola ok mire como se ve ahí ya las luces de halloween mi gente mire como se ve la este es un mueble tiene todas sus repisas pero es grande y es bien pesado pero mire está bien bonito como para ponerlo en una sala para poner adorno creo mire que bonito el detalle de acá y ahí están todas sus cosas le han dejado todas sus piezas y aquí han dejado otras tablas pero creo que son de otro mueble mire es un mueble bien bonito bien chulo está bien chulo está hermoso y se aprecia así está bien grande bien es bien grande mira así se ve el mueble súper súper chulo está y tiene todas sus piezas ay miren cuántas cosas bonitas mire este como juguetito y han dejado unas tablas uy acá unas como cositas juguetes para niños de juego mire vamos a echar esta cajita está muy bonito o esto para poner plantita miren estas vamos a poner plantitas miren este está bonito así me lo vamos a estar llevando ok mira que han tirado esto no sé si es un cuadro miren qué bonito como de invierno está hermoso lo voy a estar mostrando miren se aprecia así y miren qué bonito está está hermoso lo vamos a estar llevando mi gente miren qué bello cuadro y por acá han dejado cosas que después les voy a estar mostrando herramientas y de todo miren de todo todo clavos y de toda cosa pero este cuadro me suena muy interesante está hermoso así es para no sé cómo para jugar crees es para jugar creo es para un juego de tirar pelotica no sé mi gente que es pero aquí también aquí se lo quise mostrar o ahí están las bolitas como debajo es como para jugar como para tener un entretenimiento con los chicos está muy bonito miren alguien realmente lo necesita esto está súper y se ahorró un dinero porque para mí esto vale en su dinerito mi gente se ahorra esto en plan de cositas que uno necesite y se ahorra dinero ya no gasta entonces ese es mi lema en este canal ahorrar ahorrar lo más que se pueda y mire alguien que se lo quiera venir a traer yo no me lo puedo llevar voy a ser honesto está muy interesante para un juego muy entretenido para los chicos miren chévere está bueno mire mi gente esta sí es una mesa que han tirado por acá creo que le hayan puesto el rótulo de miren dice gratis tenis o sea llévame y miren está perfecta la mesa mire está muy bonita mire mi gente acá está la base es súper grande son de esas de que se doblan bien chula voy a ver si la he hecho al carro mi gente y está muy bonita súper grande es una chulada de sombrilla miren para ponerla en el patio mi gente bueno eso les quise compartir y vamos a ver si me cabe en el auto vamos a intentarlo ok mi gente miren este mueblecito mi gente bueno acá está una silla de escritorio pequeña déjenme ver si me agarro aquí bien ahí está la silla de escritorio está rico el clima hoy normalmente está frío mire qué bonito y no pesa nada solo se le pone creo un vidrio creo que vidrio puede llevar mire qué belleza de mueble y con esto me despido hasta un próximo vídeo bye bye bendiciones a todos y